A amigo B beso C casa Chica D dedo E escoba F flor G guante H helado I isla J jugo K kiwi L libro L lluvia M mesa N nariz Ñ niño O hola P pan Q queso R ropa S Silla T Taza U Uva V Ventana W W Winsurf X Silofono Y Yo-yo Z Zapato A B B C Ch D E F G H I J K L L M M M N N O P Q R S T U V W W X Y Z Z Z Z Z Z Z Gracias por ver el video.